Buenas tardes grupo, mucho gusto de saludarles. Quiero darles a conocer cómo están en este momento las condiciones, ya que estamos notando presencia de algunas zonas de convecciones que estarán afectando el territorio nacional. Y tenemos en este momento, como pueden apreciar ustedes, una corriente del monzón combinada con una baja presión localizada en el sureste de Nicaragua. Y tenemos algunas circulaciones que podrán estar generándonos algunas posibles lluvias de aquí al fin de semana. Tenemos dos ondas tropicales que están localizadas en el Atlántico con dirección hacia las Antillas Menores y un frente frío número 3 que se mantiene semiestacionario en las zonas de Cuba y República Dominicana y Haití. Durante esta circulación que estamos teniendo para el día de mañana, tenemos las corrientes del monzón que están muy cerca del área de Costa Rica, en Nicaragua, en la frontera sur de Nicaragua. Esto traerá bastantes nubosidades de la zona del Pacífico, generándonos lluvias con tormentas eléctricas en la zona del Pacífico, de moderadas a fuerte, de moderadas en la zona del centro y de leves en la zona del Caribe Norte y de moderadas en la zona del Caribe Sur, ya que este sistema de baja presión estará influyendo bastante sobre precipitaciones en el área el día de mañana. Siempre estas dos ondas tropicales estarán circulándose a las Antillas Menores en las próximas 72 horas. Este es el mapa meteorológico. En estos momentos tenemos unas posibilidades de lluvias en las zonas de Occidente, León, Chinandega, con bastantes posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas que se podrán estar presentando en las próximas horas. Tenemos lluvias localizadas en Muelles de los Bueyes, como también en las zonas de Nueva Guinea, en la zona del área de Caraguala, buscando hacia el oeste, Bosagua, que tiene posibilidades también de lluvias que se puedan estar generando, y desde la zona de Dipinto, Jalapa, hacia las zonas de Ginostega, Matagalpa y Huaco, con algunas posibles precipitaciones que se puedan estar generando en el transcurso de la tarde, como también en horas de la noche. Esta es la lluvia que estamos teniendo ahorita en estos momentos. La mayor concentración, como pueden ver, está en la costa Caribe, en la zona de Estelí, Ocotal, Somoto, la zona de León, Chinandega, que próximamente estaremos ya teniendo alguna lluvia, ya se mantiene nublado, algunas tronadas que se están generando en la zona de Occidente, como también en la zona de Managua, y de leves a moderadas en las zonas de Rivas, pero con mayor intensidad para en horas de la noche. Se esperan pues algunas lluvias que puedan estar ya favoreciéndonos durante las próximas horas. Para lo que tenemos, a las 4 de la tarde, a las 6, se intensificarán estas posibilidades de lluvia, y tendremos pues mejores condiciones y mayor fuerza de lluvia que se puedan estar generando a las 4 de la tarde. Para las 6 de la tarde, ya se están concentrando entre la zona de Choloteca y la zona de Villanueva, y para en horas de la noche, pues se estarán disminuyendo bastante estas posibles lluvias, hasta para el día de mañana, viernes 25, que mantendremos pues un poco despejado, pero para en horas de la tarde siempre vamos a tener posibilidades de lluvia. Esto es para mañana, viernes a las 4 de la tarde, esto es para las 8 de la noche, y mantendremos pues lluvias con bastante actividad, incluyendo para el día sábado, que tendremos algunas influencias siempre en horas de la tarde de lluvia que podremos tener durante este próximo fin de semana. Para el día domingo, pues también tenemos influencias de lluvia que podremos estar siempre presentando en horas de la tarde, como lo pueden apreciar, y que podemos tener pues estas condiciones de lluvia de fuerza debido a las combinaciones de sistemas de baja presión que están generando el territorio. Estas son pues las imágenes actuales que estamos teniendo en todo el territorio, estamos viendo circulaciones de nubosidades y lluvias que estarán acercándose hacia León y Chinandega. Tener mucho cuidado con estas posibles descargas eléctricas repetidas que se puedan estar generando, como también en el transcurso de hoy en horas de la noche. Esto que ustedes están viendo acá es el sistema de baja presión que estará acercándose, y tenemos influencias sobre las zonas del Pacífico, también por las corrientes de zonas de convergencia que podrán estar generándonos algunas condiciones favorables. Mucho gusto en saludarles, estamos presentando pues este tics rápido sobre lo que es las condiciones climáticas en este momento. Mucho gusto y muy buenas tardes.